En el río, aprendiendo a nadar, los árboles gritan, sin remedio nos roban los ladrones mientras la corriente se lleva el miedo. Las armas están en el barco que van de mar a mar, los cuermos brillantes, el oro de que mía. El mapa decía cien pasos al este del árbol dorado, un tesoro cuando el rey lo supo, desterró al mensajero. Música Y en el río aprendiendo a nadar, los árboles gritan sin remedio. Nos roban los ladrones mientras la corriente se lleva al miedo. Y en el río aprendiendo a nadar.